Para quien no lo conoce, es Pablo Barberis, un hombre que se dedica a las ciencias políticas tanto en la Universidad de Rosario, Nacional de Rosario, como en la de Entre Ríos. Gracias por tu tiempo, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Antonio? Muchas gracias por la invitación y un gusto. La semana pasada, en un podcast, yo hablaba de que me habían hackeado la cabeza, ¿no? Trataba de explicar. Y que le doy tanta información sin querer a las redes de lo que quiero comprar, de los gustos, de la foto, de los cumpleaños, de mis familiares. Bueno, los algoritmos seguramente han ordenado mi vida y quieren que yo siga siendo casi igual, pero un poquitito para donde quieren algunos sectores. Me empujan para que compre un auto, me empujan para que compre algo de Mercado Libre, o inciden políticamente por donde yo voy caminando. Y la semana pasada, cuando aparece esto de Maratea, lo nombro bien, ¿no? Sí. Aparece un gran interrogante, porque en un artículo que te publica la Universidad de Entre Ríos, uno se queda pensando, si yo a Maratea le doy para que, de pronto, me conduzca a la Universidad Nacional de Entre Ríos de Rosario, ¿qué hace Maratea? Seguramente arme alguna recaudación para generar una estructura de gerenciamiento que sea más eficaz que la anquilosada estructura de la administración pública. O por lo menos ese sería el discurso. Digo todo esto sin ser alguien que sigue la trayectoria de Maratea, yo sé que es un influencer, yo no tengo la menor idea de sus intenciones, yo no lo veo como participando de un espacio político, más bien todo lo contrario. El discurso que él tracciona, pero que él no es el único responsable del alcance, diría yo que Maratea es Maratea porque hay un conjunto de medios que quieren que Maratea también sea una persona importante. Buenas frases. Hay un conjunto de medios que quieren que Maratea sea Maratea. Por supuesto. Elegante. Porque hay muchísimos hijos que pueden ser más. Elegante sea elegante, hay un grupo de medios también que quiere, entonces. Sí, por supuesto. Y hay además intereses económicos de fondo que usan los dispositivos de las redes sociales para promoverlo como si fuese un producto. Ahora bien, un producto es artístico y el otro producto interpela a la política. Entonces ahí tenemos por lo menos una diferencia de la naturaleza del producto que quiero colocar. Uno es un bien cultural y lo otro es una aparentemente desinteresada gesta por conseguir recursos, pero eso no es lo grave porque todo gesto de solidaridad siempre es bienvenido. Lo extraño es la operación de sustitución que se quiere de alguna manera impulsar sobre que ese tipo de gestos reemplazan otro tipo de actividades que la política ocupa, por lo menos de la vuelta de la democracia, es tapar. ¿A qué renuncia? ¿A qué renuncia este político? ¿A qué renuncia? Porque este tipo solo... No, este tipo es producto de... Primero que, la verdad que yo lo había escuchado en los jóvenes, la primera vez que lo escucho en una forma así masiva, incluso me llama la atención la cantidad de dinero que recaudó. Ahora, no sé si vos lo has estudiado, o cómo se forma un formador que llega a tener tanto nivel de credibilidad como para que la gente disponga rápidamente de lo que él pide. Bueno, hay un conjunto de méritos que reúne seguramente la personalidad de Maratea. Algunos de ellos tienen que ver con cuestiones estrictamente estéticas, ¿no? Es alguien que habla desde un lugar social que aparentemente lo desobliga de cierto compromiso con un espacio político. Es alguien que aparentemente lo hace desde un individualismo metodológico absoluto, sin mácula. Es alguien que no le ha pedido el esfuerzo, ni la gracia, ni el favor a nadie. Él, espontáneamente, eso es un poco el leitmotiv de este discurso del emprendedorismo y del make it yourself, que es hacerlo por tu mismo, que es lo que un poco desencadena toda esta corriente de críticas a otro tipo de acciones que son solidarias, que son más sostenidas en el tiempo, y que son los tipos de acciones colectivas que sostienen niveles de solidaridad que se dan gracias a la acción política. Y entonces, lo que me pregunto es si una vez que Maratea se instaló y él, por algunos de sus propios méritos, llega a ser un referente y una persona de influencia, lo que ocurre que hay atrás es que hay un interés en explotar determinadas facetas de su discurso que lo vuelven dentro de esto que, en términos generales, se conoce como la antipolítica. Y entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Está bueno eso. Está bueno porque, a ver, Juan Carr toda la vida se ha dedicado a ayudar a la gente. Juan Carr. ¿Está? Sí. Maratea no sale diciendo, no, no digan que yo puedo ser mejor que Masa o que puedo ser mejor que el gobernador de Corrientes. No, yo no soy mejor. Yo soy en esto, probablemente sea el mejor, pero en esto. Nada más que en esto. Pero no se encarga. A ver, me parece que fogonea lo que vos me estás diciendo. O sea, fogoneo, yo soy mejor que la política. A lo mejor no. Con el silencio. Interesante. Interesante metáfora es la de fogonear, ¿no? Porque dado que el episodio que nos convoca acá es una recaudación para aparentemente paliar los desastres que genera el fuego en la provincia de Corrientes, donde además hay una cantidad de cosas que decir del gobernador por cosas que son de público conocimiento, su desidia, sus vacaciones en el mientras tanto, del desencadenamiento de una de las catástrofes naturales más importantes que la provincia ha tenido. Toda una serie de cosas que son repudiables a alguien que está haciendo política. Ahora, que la acción solidaria de una persona reemplace en lo simbólico el lugar que ocupa el Estado y que ese reemplazo simbólico dé por tierra de todas las condiciones de materialidad que hacen al Estado y sus formas de intervención para pensar que acciones solidarias individuales pueden reemplazar la estructura de una organización burocrática moderna con todo lo que eso implica, con el respaldo jurídico que sostienen las acciones que son legalmente posibles desde el Estado y que además cuando son incumplidas merecen el dolo y merecen el castigo. Pero digo, la operación que se está montando acá, más allá de la intención de Maratea, que yo la desconozco porque no estoy dentro de su cabeza, es que ese tipo de actitudes a lo Maratea de una persona bien intencionada, con buen alcance, con buena prédica y con esta capacidad de acuñar voluntades, bueno, sea alguien que sea el ejemplo al final de lo que puede reemplazar lo que algún ministro desafortunado de un gobierno reciente llamó la grasa del Estado o lo que algún otro... Un estudioso de la política me obliga a esta pregunta, o sea, en las últimas elecciones la persona más votada, Carolina Rosada, no fue tampoco, vamos a decir, la persona que se paró frente a mí, Santa Fecina, y me dijo, mirá, votame a mí porque yo tengo este proyecto, este proyecto, esto, esto se puede modificar así, hace asa. O sea, me parece que hay también una suerte de Reutemann, cuando el peronismo no sabía de dónde salir, y Palito Ortega, que apareció, Miguel Torre del Cel, por ahí aparecen que son una suerte, dentro de la política, no sé si son unos Maratea, pero son... voy por este lado para hacerle la contra a la política, o sea, es como que me quiero relajar o burlarme de la política, ¿se entiende dónde voy? Sí, sí, hay una permanente operación de desprestigio respecto de que lo que puede salvar, o sea, encarnar alguna especie de rol emancipatorio o de rol salvífico, redentor, no viene del interior de la política, sino que tiene que ser un outsider. Y como esos ejemplos, que en los 90 el menemismo recreó de esa manera, el cantante popular, el corredor que todos conocíamos, hoy otros espacios políticos generan operaciones de cuño similar, pero esta vez negando directamente la política, única cosa que no hizo el imaginario noventista, que fue incluir esas referencias en la discusión y en la trama de los acontecimientos más importantes de la política. Sí, pero la frase era, y que todavía en algunos existe, yo no vengo de la política. No, por supuesto, y hay frases mucho más severas que desconocen la importancia del entramado institucional que implican algunas estructuras del Estado, como la invitación a quemar un banco central, ¿no? Y más antipolítico que eso, parece no haber, y bueno, también esa persona obtuvo una banca y hoy refriega a la ciudadanía por completo, que él puede donar su salario, y lo hace mes a mes montando un espectáculo al respecto. No es la primera vez que en política, en la Argentina ni en ningún otro lugar del mundo, personajes revulsivos a la política llegan a lugares de la toma de decisión, son elegidos genuinamente por la población, y luego, bueno, los resultados son siempre dispares, pero por mencionar otros, hoy tenemos un presidente de Ucrania que era cómico, un personaje cómico también de la escena italiana que pudiera haber sido primer ministro, y un Bolsonaro en el país vecino, y así podemos seguir nombrando ejemplos dentro de gente que se ha movido del espacio mismo, de los medios, aprovechando el reconocimiento que su imagen tiene, como una forma de proyectar hacia determinado espacio político un tipo de candidatura que aparentemente no tendría nada que ver con eso que es la pesada carga que el Estado resiste por sostener personas que aprovechan precisamente la administración para parasitarla. Yo no quiero decir con esto que la política no tenga un montón de problemas, que no tenga un montón de gente corrupta trabajando dentro, que esas situaciones no deban ser revisadas, expuestas, y si así corresponde, llevadas a un tribunal. Pero lo que hace esta forma de comunicación, que es un poco zigzagueante entre lo que se genera en la red y lo que se genera en el medio, en el medio tradicional, digo, y cómo esas cosas se retroalimentan, es directamente producir una idea de denostación permanente. Y bueno, luego esas personas... ...de la retroalimentación, se me venía a la cabeza la bulla, el barullo, que armó a través de las redes Canosa, que volvía el lunes a la televisión, tratando de pelear con alguien que tiene fuerza en las redes, y habla de esto a las claras, de que hay un fenómeno nuevo, así como en su momento el papel desapareció y la AM se transformó en una radio chacarera para el campo, y la FM se instaló mucho más en la ciudad, me parece que hay pibes hoy que ni se conectan al cable, o sea, con internet, Netflix, YouTube, sistemas de audio, Spotify, no necesitan... Hay como un fenómeno muy nuevo donde la televisión se está desgranando y como que se necesitan entre internet, entre las redes y la televisión para sobrevivir. Yo no sé si vos lo advertís. No, no, sí que hay un proceso de fragmentación del acceso a la información que es continuo e incremental, lo venimos advirtiendo hace años, eso también permite que las personas puedan llegar a experimentar esta sensación, lo digo para reconectarlo con la idea del algoritmo que tomaste al principio de esta conversación, con la idea de que ellos son claramente los que eligen el tipo de producto informativo que consumen. Y la hora. Y que, claro, y que además de todo eso, aparentemente, están en capacidad de emitir un juicio sobre cada una de las minutas que van extrayendo de esos dispositivos comunicacionales. A ver, si hay algo que los medios de comunicación en su formato más tradicional expresaban y creo que de alguna manera lo siguen haciendo, es una cosmovisión de fondo, una política editorial que de alguna manera sostiene ciertas nociones o cosmovisiones sobre cómo la sociedad debe funcionar y en eso claramente no tenemos muchas novedades en los últimos años, por lo menos en la Argentina, tenemos medios liberales, medios que son de cuño más populista, tenemos, por supuesto, toda una gama de medios mucho más chicos que no son los que manejan el mainstream de la cocina grande de la información, pero que de alguna manera llevan a cabo otras tareas que son en todo caso encomiables y celebrables pero que claramente no tienen ese alcance y se hace... Déjame hacer un paréntesis porque hay una cantidad de medios, cuando dijiste hay una cantidad de medios a mí me vino Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, Evo Morales en Bolivia, Ecuador, Dilma, cómo de pronto influyeron, no sé ahora porque ahora parecería como que todo Chile vuelve más a lo popular, Bolivia volvió, Brasil parece que vuelve, pero cómo durante casi 10 años los medios se influyeron para generar una matriz en contra de todo lo que decía el Estado. A ver, y hay resultados de esas operaciones que les han salido muy bien a algunos empresarios mediáticos, que hay que decirlo a esta altura del partido, no son solamente empresarios mediáticos porque esas grandes empresas están compradas en grandes medidas en sus paquetes accionarios por empresas de otro cuño a las que les interesa llevar a cabo estas operaciones de fragmentación, pero a su vez hay que decir que el lawfare, que es algo que creo que es la palabra que resume las operaciones que venías mencionando, funcionan de unos años a esta parte en la región como un mecanismo de alternancia o desestabilización de procesos democráticos. Ahora bien, eso lo sabemos, vos trabajás en los medios, sos una persona que claramente ve pasar eso hace mucho tiempo, la pregunta que está de fondo es cómo operan estos aparentemente microemprendimientos de las redes y retroalimentan esos flujos informacionales que son los que después consiguen un nivel de ampliación o de amplificación muy grande a través de medios concentrados y lo que vemos ahí es una sinergia que suele ser bastante negativa para los procesos políticos de ampliaciones de derecho y que en realidad hay una marcada tendencia de esos medios concentrados en toda la región a producir efectos informacionales que tienden a beneficiar a partidos de otro cuño que tienden a ser los que generan las transformaciones jurídicas que mejoran la situación de la rentabilidad de modelos empresariales que ya son parte de este siglo y que no conocen quizá antecedentes en la historia más reciente del capitalismo y entonces ahí hay algo que la información hace a la producción de un tipo de mercancía y que tiene esta capacidad o ha logrado desarrollar esta capacidad de ir y venir de lo pequeño hacia lo mayúsculo entonces un maratea un personaje desde su living hoy es una gran noticia la gran noticia no es maratea ni los 100 millones que en buena hora consiguió y que ayudan vamos a decirlo así aunque parezca despectivo para movilizar medio día de gastos de recursos que se usan para pagar el incendio en corriente entonces es ahí donde está la desproporción entre una opinión pública que sale a vociferar eliminemos 45 ministerios le aviso a ese señor que hizo ese tweet conocidísimo y que circula por todos lados que no hay 45 ministerios pero bueno todo sirve a la confusión y todo sirve a esa idea vieja del liberalismo que piensa al Estado como el gran elefante que atrasa que ralentiza y que solamente sirve para sostener vagos que es el otro elemento cuando una persona bien intencionada desde el living de su casa sin pedirle un favor a ningún político miren todo lo que puede hacer ese es un poco el juego de sentido que se ofrece en la operación que bueno que hoy nos convoca ¿no? una persona que aparentemente ella en su soledad puede generar más de lo que genera una densa estructura y compleja estructura estatal podría cerrar pensando no es ella ni su soledad es ella utilizada por determinados medios donde le interesa un formato político donde el Estado funcione lo más chico posible o sea invento empujo Maratea seguramente Maratea arranca pero después lo empujo porque me sirve justamente para que lo puteen a todo el que manda el hijo a la universidad pública pero putea si le dan 2,50 a alguien porque necesita comer por supuesto porque si Maratea quedara solo en valga la redundancia en la soledad de su Instagram o de su Twitter o en el lugar que usa como plataforma eso tendría un alcance y generaría una acción solidaria que seguramente vendría muy bien aunque todavía no está claro cómo va a conducir ese dinero y a través de qué organismo cosa que los que donaron la plata debieran estar preocupados en saber pero luego se conoce y eso se replica y se multiplica porque hay algo que empuja ese algoritmo a veces acciones económicas conducentes dentro de esas mismas redes Twitter, Instagram o las que conocemos que hacen que determinada minuta se propague más allá de lo que la capacidad en sí de esa persona por sus conocidos y sus seguidores pudiera generar usted sabe que si usted tiene un medio de comunicación y mañana quiere que su producto llegue a más gente en una de estas redes uno se suscribe como 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 este un canal un canal pago dentro de estas de estas opciones y eso hace que usted pueda elegir en función de la cantidad de dinero que pone qué criterios de segmentación usar bueno yo lo que digo es que hay alguien ahí atrás que obviamente no solamente empuja las segmentaciones posibles que un Maratea puede hacer sino que luego cuando pone todo eso 24 por 7 en redes de canales de radios de prensa gráfica de twitter de formas de podcast y de todo lo que implica hoy el complejo de andamiaje multimedial hibridado en redes bueno eso puede ser algo que puede seguir pareciendo espontáneo pero todo lo que usamos las redes para otras cosas sabemos que eso no es así que eso que eso se logra en función de de recursos que se invierten en eso y eso no queda claro eso no es transparente eso puede saberlo el dueño de ese canal o el dueño de esa etiqueta pero el resto de la población no sabe no sabe realmente cómo funciona el algoritmo cómo elige el resto de la población el resto de la población entra en google y el momento que entra en google no hace la lectura de que todas las primeras noticias que aparecen tienen que ver con los que creen en la meritocracia y no en el estado porque los algoritmos dicen que primero tiene que aparecer Nación Clarín y Pobay y todos los diarios de Mendoza Córdoba La Voz todos los medios que responden a sus amigos esto me hace acordar al primer gobierno patrio cuando algunos decían no yo no está el virrey no está porque el rey está a precio pero yo hago negocio con España no me jodan yo sigo siendo español o me disfrazo de español déjense de joder con el virreinato del río de la plata me parece como que estamos de otra forma pero en el mismo canal ¿no? Bueno la historia siempre se repite decía un viejo pensador se le olvida decir a muchos que que las primeras veces se produce como tragedia y luego como farsa o como pantomima o o como la comedia de aquello que fue ¿no? y para los ejemplos esto ¿no? esta idea de de emancipación en un discurso de de que el buen emprendedor bien entendido sin la ayuda de ningún este recurso público puede generar acciones que son mejores que las que puedan producir aquellos que dedican su vida a esto los buenos y los malos digo ¿no? porque porque hay que entender que que procesos de corrupción pueden darse en cualquier espacio político también pero pero bueno esa es esa es la trampa ¿no? invitarlos a pensar que todo lo que está dado en términos de una administración carga con toda la la pesada herencia de los de los fantasmas históricamente reprochados y que y que siempre lo mismo y que lo que ocurre siempre es una repetición cuando del otro lado se convocan figuras que desde una espontaneidad mucho este más aparentemente cristalina bueno desde su casa con sus ganas hacen cosas mucho más importantes eso eso es no querer entender la complejidad de la estructura este jurídica y burocrática de un estado moderno como el de la Argentina y y que y que es de alguna manera lo mismo que se reproduce y hemos visto a lo largo de todas las campañas de prestigio durante la los distintos momentos que ha tenido la pandemia a ver hay medios de comunicación que en Argentina y hay influencers que en Argentina siempre siguen usando la muletilla de compararnos con países europeos y nosotros vimos cuál era la respuesta de un país como Alemania ante el problema de la pandemia y eso pueda pasar desapercibido aunque Angela Merkel se canse de dar discursos diciendo que las medidas de seguridad y de prevención hay que aplicarlas y que no va a haber multas y si no va a haber prisiones y si no va a haber todo lo que implica la carga con la que el estado puede multar o condenar a alguien que lo desobedece y bueno y eso aparentemente está mal aquí y no está mal en otros lados o se usan varas muy distintas para medir procesos similares pero bueno es parte de la de la forma en la que se viene planteando la disputa política en Argentina también el error es pensar que los malateas lo están haciendo política por más que no quieran hacerlo o el error está en pensar en que alguien desde su desde su buena intención puede pasar por encima de estructuras organizadas de la administración que llegan a los lugares más recónditos de un de un territorio y tratan de sostener una idea de estatalidad en la medida de las posibilidades y siempre volviendo a lo mismo lo hagan bien o lo hagan mal si se piensa que 100 barateas apagan un incendio como el de Corrientes bueno que me expliquen cómo se va a organizar todo eso porque la buena intención queda en la juntada de la plata o de la guita si lo queremos decir en términos más chavacanos pero después quién hace eso y más allá de los errores de este gobernador que yo no tengo ningún interés en ocultar pero bueno el problema es entender lo que hay que hacer es ir y cambiar al gobernador en las próximas elecciones no pensar que necesitamos 100 barateas para reemplazar a un corrupto si es que el tipo es que es Pablo me quiero ir con esto en un podcast que hice la semana pasada decía que promedio cada 6 minutos nosotros activamos el celular unas 150 veces por día entonces yo cada vez que lo activo en mis redes me aparece porque ya los algoritmos quieren que aparezca eso y ratifican mi pensamiento porque saben dónde estoy parado y martillan sobre dónde yo estoy parado me siento el dueño de la razón termino por más que me vengan y me expliquen dice no vos sos uno y acá tengo hoy 200 que están diciendo lo que yo creo porque los algoritmos me lo hacen ver y me lo ratifican y me dicen que baratea puede ser solo el dueño del mundo o de Argentina entonces es muy difícil contra todo esto contra esto que nos toca vivir en este tiempo sobre todo ustedes que son más jóvenes ¿no? Sí la verdad que lo lamentable de todo este fenómeno que nos toca vivir aquello que nos interesa ver la política con lupa que miramos lo que cuestan algunos resultados el esfuerzo que implican los intercambios institucionales que se deben producir entre poderes entre fuerzas políticas para generar aunque sea el mejor producto posible para una época mejor producto legal jurídico o político para una época puedan ser cuestionados con la simplicidad de un acto ¿no? de un acto que pongámosle que sea desinteresado pero digo si se piensan que la sumatoria de actos desinteresados hacen un mundo mejor yo le tengo que decir a esta gente un viejo dicho que recuerdo de mi abuelo y es que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones acciones individuales no coordinadas no cooperativas estaba faltando el título para para esta charla así que vamos a repetirlo el camino al infierno está lleno de buenas intenciones está plagado de buenas intenciones 100 marateas no hacen un municipio 200 marateas no hacen una gobernación no reemplazan una legislatura no no las canosas vociferando al aire no reemplazan la complejidad de un proceso jurídico la opinión no es un juicio la opinión está bien pero es una opinión y uno tiene que salvarla en ese lugar y no tratar de convertirla en verdad y esa es una operación que constantemente establece una equiparación entre el nivel de verdad de lo que un agente mediático puede hacer con lo complejo que es producir un fenómeno político en un en una raigambre institucional como la de un estado moderno tratando de que se cumplan los canales posibles para hacer eso como todo eso sufre demoras sufre pujas sufre peleas sufre disputas y sufre además la posibilidad de que todo eso caiga en saco roto bueno es mucho más sencillo decir mirá que bueno que tengo aquí este emprendedor con estas buenas ideas y hace más que lo que esta gente no puede resolver bueno no es lo mismo resolver en tu living y por suerte tener mucha gente que te siga hacerte cargo de la complejidad de una responsabilidad política institucional sea del partido que fuere y sería bueno que los políticos que se dedican a enarbolar este discurso cuando están del otro lado del mostrador también tengan la bondad de contarnos lo complejo que es exprimir una ley lo complejo que es ponerse de acuerdo en una partida lo complejo que es generar un equilibrio de repartos entre nombres que van a componer una triada de un próximo tribunal y todo lo que implica la administración de un estado moderno que no se hace solamente con buenas intenciones porque hay normas porque hay reglas y porque además hay disputa por el sentido por el poder y por lo que ordena la visión de la vida que de alguna manera nos llega muchas gracias por tu tiempo por favor Antonio un gusto y acá estamos vamos a ver